¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¡Como siempre! ¡Como siempre mira aquí cómo está esto! ¡Que esto es una alegría! Os voy a mostrar los mejores trucos para una muda perfecta de canarios. Mira aquí cómo están todos, que está aquí perfecto, está ahora mismo con la luz puesta y os voy a enseñar los mejores trucos para los pica y para todos, todos los mejores trucos que hay. Mirad, estos son los canarios nuevos, ahí se van preciando, ahí los veo, están ya cogiendo rojo, muy bueno. Pues vamos a empezar. Primero os quería comentar, que lo pondré por aquí, que en vez de Valencia se va a hacer en Alicante. Va a cambiar el mundial de Valencia, Alicante. ¿Vale? Y lo que quiero mostraros es que los paros de sobre año que yo tengo aquí de anillas verdes, que están por aquí, algunos que no han podido ponerlos, anillarlos, que están por aquí, y que están cogiendo rojo perfecto. ¿Lo ves? Están con los padres, están por ahí, y están cogiendo, mirad que rojo están cogiendo, ya sabéis cómo va fórmula campeón, y eso lo voy a presentar, paro de sobraño, pero en hipocromo rojo completo. Veréis como un paro de rojo con mi anilla, pasa literalmente a un rojo normal. Lo vais a ver, poquito a poco, ¿eh? Pues vamos a empezar ya con los trucos y empezamos, ¿vale? Pues empezamos. Primero, ¿qué tenemos que hacer para el primer truco muy importante? Primero, oscuridad máxima, es decir, los paros, entre más oscuridad tenga que tengo el portón abierto para que entre luz, lo voy a poner así, entre más penumbra tenga antes de hacer cambios del ciclo del plumaje. No sé si lo veis por aquí, como está todo esto lleno de plumitas, porque están tirando ya, ¿lo veo o no? Toda la pluma. Entre más penumbra tenga, mejor penumbra es no tener luz directa que hemos cerrado, esto aquí de chapa, y que tienen por ahí. Segundo truco muy, muy importante, baños, el baño. Es muy importante que los paros tengan un baño perfecto, poner entre dos y tres veces por semana los baños, porque estos los ponemos aquí, y se inflan a bañarse para que coja un plumaje espectacular. Es decir, hay que bañarlo, ¿por qué? Porque se le va el estrés, coge en pluma y le quitamos los ácaros. Ganamos por todos los sitios, ¿vale? Que están por aquí, que mirad como que rojitos están cogiendo, más buenos, más bonitos, y muy contentos con lo que estoy viendo, la verdad. Otro truco muy importante, ¿vale? Que tengan exceso de grasa. ¿Por qué deben de tener exceso de grasa? Porque los paros, al tener exceso de grasa, tienen que cambiar menos lo que es la cola, los canarios. La cola y las alas no las mudan los primeros años, ¿no? Pero todo lo demás, sí, necesitamos lípidos, grasa, para que haces una muda perfecta, que no nos venga abajo, y los paros tengan en perfecto estado los plumas al picaje. Cuarto truco, ¿vale? Picaje. ¿Qué debemos tener para picaje? Mirad por ahí. Tienen de todos los sitios, de todos. Cuerda, pita, antiextreme, mirad, ¿lo ves? Ahí está, mirad, ¿lo ves o no? Y eso, las colas, nos va a ahorrar mucho, mucho esfuerzo. Mirad, mirad cómo se recuerdan ahí. ¿Lo ves? Los cordeles, los patos. Tienen aquí, ¿lo ves ahí? Que están picoteando, están entretenidos. ¿Lo veis por ahí? Entretenidos, picoteando, es normal. Están ahí perfectamente adaptados. ¿Vale? Vamos a seguir con algunos truquitos más. Sal en minerales. Es muy importante también la base de sal en minerales para el picaje, que no nos falte. Coer sal gorda, de las de las comidas, sal de comida de las gordas. Compradla y exártela junto con el gris, que es lo más barato y lo más económico que tenemos en el mercado. Después, pues, que los paros tengan bastante espacio, sitio y que hagan una muda perfecta. ¿Por qué? Porque aquí, normalmente, que tengan mucho espacio para volar. ¿Por qué? Porque aquí los paros estimulamos lo que es el peso del paro, las alas y nos salen unos paros realmente con musculación, con el peso y nos incline para atrás. Los paros están en una salud óptima. ¿Lo veis? Ahí están picoteando, lo veis ahí picoteando. Otra cosa. Ahora mismo el antiparásito es muy importante para nuestros paros. ¿Por qué? Porque los paros ahora, si tiene ácaro o una debilidad, se nos va. Hay que estar muy pendientes a los paros, muy pendientes a los paros, porque los paros ahora es cuando más se mueren, en la época de la muda. Diga lo que digáis. Agua. Muy importante. Con el sistema de agua, con el sistema de agua lo más independiente posible, ¿eh? Es decir, mirad esto por ahí. Es lo de ahí, lo bueno que tiene, que no se me pone malo, no pone agua y si uno está malo no se lo pega al otro. Otra cosa muy importante. Sistema individual. Si hay algún paro que molesta a otro, ¿sabe que se tiene que colocar en sistemas individuales? ¿Por qué? Porque ahí no le va a picotear, no le va a molestar, porque si viene se va a otro y ya está. Si los paros descansan ahí, no se cagan. Por eso en toda la voladera que veis aquí, todo tiene un sistema individual de posadero. ¿Por qué? Porque ahí está los paros, lo veis que tranquilo está, mirad. Mirad los amarillos a la blanca. Lo veis, están individuales y con sus palos que van cruzando y no se cagan. Y así en los paros, mirad las colas este año, por ejemplo, pues las estoy liberando muy bien las colas. No hay picaje, no me falta nada y de este. Entonces, después, vitamina y buena comida. Ya con eso tenéis ustedes los mejores paros del mundo. Ya lo que tenéis que hacer es una buena criba de paros. Tenéis una salud y mucha limpieza y un sitio que esté ventilado. Y otra cosa, no romperle con la luz los horarios de estos que se nos van las colas. Siempre ponerle de comer a la misma hora y cuando sea de día. No encenderle la luz que lo desvariáis, ¿eh? Que yo eso lo he hecho y yo cada año voy aprendiendo más, más, más. Y eso es un fallo que yo tenía que no volver a ocurrir. Pues, señores, espero que os haya gustado todos los mejores trucos para la muda de canarios. Que os guste esto, ponérmela y aquí estamos en los paros preparándolos. Y sacando ya los últimos que vienen para acá y se acabó lo que es la cría, la muda y todo. Mirad por aquí qué cosas tan bonitas. Esto es un gustazo. Todos los paritos nuevos que tenemos por aquí. Mirad, qué gustazo. ¿Lo veis? Está y por aquí. ¿Vale? Espero que os guste el canal. Dale a like, suscribiros y ponerme en los comentarios que os parece, ¿vale? Y hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!